Los hechos ocurrieron en el centro de Valencia, junto a la plaza de toros de la localidad. La víctima es una joven de 26 años que había estado pasando la noche en una discoteca. En un momento dado decide irse a su casa y sale sola del recinto. Mientras está caminando por la calle es abordada por tres hombres. Los varones la agredieron sexualmente y la joven no pudo hacer nada por oponer resistencia, tal y como consta en la denuncia policial que interpuso la víctima. La policía revisa ahora las grabaciones de las cámaras de seguridad de los establecimientos cercanos a la zona. La agresión sexual tuvo lugar en pleno centro de Valencia. Los investigadores creen que los agresores podrían haber seguido a la chica desde la discoteca para abordarla por la espalda. Las autoridades piden colaboración ciudadana, ya que el testimonio de cualquier persona que hubiera presenciado los hechos sería clave para proseguir con la investigación del caso. La joven no pudo hacer nada por oponer resistencia, fue abordada por la espalda. Apunta el periodista de las provincias Javier Martínez que mientras se perpetraba esta agresión sexual en Valencia la policía frustró otra agresión en la ciudad. Fue en la zona de la avenida de los Naranjos. Allí dos policías evitaron la agresión sexual de otra mujer. Los agentes circulaban en el coche patrulla cuando sorprendieron a un hombre arrastrando a la joven hacia un descampado. Finalmente las autoridades detuvieron a este hombre, y evitaron que se produjera la agresión sexual.